Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, que bueno que nos encontramos nuevamente, otra vez, hoy es el último día del mes de noviembre, también el último día de la temporada ciclónica, aunque en otras épocas ha habido huracanes, ha habido tormentas, luego de haber terminado la temporada ciclónica, pues este año ha sido una temporada menos activa que otros años y esperemos que siga así siempre, una tormentica, un disturbio que traiga agua y que de ahí no pase, pero ciertamente los ciclos de la naturaleza tienen que cumplir con su cronograma, ya la naturaleza determinada, la ciencia trata de adelantarse y entender como estos ciclos se dan de forma más precisa, pero igual le damos gracias a Dios de que a pesar de las dificultades provocadas por la tormenta Franklin, que costó la vida de varias personas y por el disturbio de hace un par de semanas que costó la vida de más de 30 personas, el gobierno contabilizó 27, pero uno leyendo la prensa, con un simple cotejo que uno haga de la prensa, pues uno puede concluir de que fueron más, pero nada, eso es lo lamentable, uno tal vez piensa que es malo, que las tormentas son malas, y lamentablemente las tormentas son parte de los ciclos de la naturaleza, los que debemos de ser buenos, somos los seres humanos, que debemos de conocer el entorno en el que vivimos y prepararnos para enfrentar las inclemencias a las que estamos expuestos por estar en el mismo trayecto de las tormentas, de los huracanes y de cualquier disturbio natural que se produzca, a veces olvidamos eso, muchas veces ni siquiera lo tenemos pendiente, somos poco precavidos, no tenemos la mentalidad de llevar el histórico de los lugares donde vivimos durante décadas, olvidamos cuánto se inunda o si estamos tapando unas cañadas, etc. Después viene la naturaleza, reclama su espacio y se produce la desgracia. ¿Cómo desgracia se produjo en el día de ayer en San Cristóbal? De las cosas que me han impresionado viendo videos de Europa, de camioneros que conducen durante horas y hacen videos para YouTube, yo duro a veces horas viendo esos videos, recorriendo carreteras, ciudades y países de Europa, cruzando de una frontera a otra, prácticamente en toda Europa, en toda la Unión Europea, hay normativas para los vehículos pesados que se cumplen al pie de la letra, normativas que van desde la cantidad de horas que puede manejar un conductor, tienen unos dispositivos que tú tienes que loguearte, se loguea por los vías un usuario y cuando enciendes el camión. Entonces va contando, digamos que tú te detienes en un parador y está marcado en un mapa, en un GPS, que son un parador de camiones, pues evidentemente el reloj del motor se detiene, pero el reloj del conductor no se detiene, entonces tienes una cantidad de horas para tú llegar a un estacionamiento y descansar, pero también se monitorea la velocidad, tienes que estar a cargo de la carga, de no ir sobrecargado, la condición de las comas es tu responsabilidad y tienes que revisarla en cada parada, o en cualquier duda que tengas, algún sonido que se produzca, o sea, son videos impresionantes, igual, similares en Chile y algunos países de Sudamérica y también en Estados Unidos, es todavía algo que me ha sorprendido más, porque uno tiene el chance de ir a Estados Unidos y lo que más me sorprendió son los puntos de chequeo que hay en las grandes autopistas de Estados Unidos. Los carriles exclusivos para vehículos de carga, en muchas de ellas, pero en otras también los puntos de chequeo, en cada cierta cantidad de millas, los lugares de descanso y la misma dinámica de que los vehículos pesados tienen que someterse a, no solamente a una revisión del vehículo, sino también del conductor, se hacen hasta pruebas de doping aleatoria en algunos estados, es un tema, yo sigo un conductor que es de Pensilvania y que maneja en toda, en todo Estados Unidos, de rosky truck, se llama el BANA, y él tiene, él maneja una de mis marcas favoritas, que es una de las peores, que es Frenlider, pero igual, también él es mecánico, repara camiones, y es experto en reparando camiones Volvo, impresantísimo. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de los vehículos pesados y de las aventuras que viven quienes los conducen, porque de pequeño, en el taller que teníamos, que mi papá era propietario, pues se preparaban camiones, mi hermano fue conductor de camiones durante muchos años, tuve la oportunidad de conocer mucho a gran parte de la República Dominicana, acompañando a mi hermano, en camiones arrastrando equipo pesado para Punta Cana, la primera vez que fui, fue en 1996 a Punta Cana, y fue en un camión a llevar una retropala, igual que al sur de la República Dominicana, y también en muchísimas partes del Cibao. Pero, es apasionante, pero también es un trabajo tedioso, de muchos riesgos, de muchas habilidades que hay que conocer, y de muchos cálculos que deben hacerse. Conocer el camión, conocer el camino, conocer la carga que se lleva, las habilidades del chofer, combinadas con las capacidades del vehículo para responder en ciertas circunstancias. Y a mí me sorprende que sabiéndose tanto de esto, en la República Dominicana tengamos un gremio tan desorganizado como el de los camioneros. Que el Estado, que ha avanzado en tantas direcciones, no haya hecho la tarea en los últimos 30 años de poner en orden a los asesinos sobre ruedas, que son la mayoría de conductores de camiones. La cantidad de muertes que han provocado los conductores de patanas y camiones en República Dominicana es enorme. Ayer fueron 10 personas las que perdieron la vida en Madre Vieja, San Cristóbal. Un camión iba en la carretera Sánchez, cargado con un montón de cemento, en una pendiente, y lo que muestra el video era primero una sobrevelocidad y una maniobra absurda, sin sentido. Pudo haber perdido los frenos, pudo haber perdido el control por el exceso de velocidad. Es una carretera que a esa hora tiene un alto flujo de vehículos y se generan entampuramientos. O sea, no era una persona que estaba descubriendo la carretera en la que estaba manejando. La conocía. Es un hombre de 36 años. Está detenido. Ha provocado la muerte a 10 personas. Heridas a 17. Él, ileso, por el personado. Pero ciertamente lo de ayer es un capítulo más de ese libro ominoso, de ese libro triste, lúgubre, que están cargadas sus páginas de tragedia. ¿Por qué? Porque nuestros conductores de camiones se creen dueños de las calles, se creen dueños de las carreteras. Todo el que ha manejado aquí en una autopista sabe y es testigo de las imprudencias innecesarias que cometen quienes conducen camiones. Desde el exceso de velocidad, estando muy cargados, en zona de alto tráfico, hasta no respetar el carril, no cargar o cubrir la carga, todas las semanas hay un accidente que involucra a un camionero. Son de las plagas que están arropando nuestras carreteras. Son asesinos sobre ruedas. Lo son. Muchos de ellos manejan bajo los efectos del alcohol y de la droga. No hay límites para el tiempo que ellos conducen. No hay quien se meta con el gremio de los camioneros. Imposible. Nadie puede. Mientras tanto, ellos siguen haciendo lo que les da la gana. No hay ningún tipo de regulación. No es como en otros países, que usted tiene que ir a una escuela seis meses y pasar un examen de conducción para usted en pasar a ser ayudante de camionero. Y luego que usted pasa ese proceso de seis meses de estudio y seis meses de trabajo, entonces usted va manejando según la categoría que decida quien examina que usted va a manejar. Dentro de la misma categoría de equipo pesado hay categorías. Eso varía según el Estado que usted busca de su preferencia. Pero lo cierto es que en República Dominicana no existe ninguna regulación, no hay ninguna voluntad. Y sumado a la cultura del dominicano, que somos muy proclives a hacer nuestras propias reglas, la cultura del manejo en la República Dominicana, que es, si es cultura, es una anticultura, es un caos, un desorden, da como resultado lo que vimos en el día de ayer. Los accidentes pasan, ciertamente, pero por ello hice ese intro tan extenso de, como en otros países, usted se hace responsable de lo que pueda suceder, porque es su responsabilidad verificar, estar al tanto de las condiciones mecánicas de su vehículo para que en caso de una situación determinada, usted, pues, no tenga excusa. Repito, los accidentes pasan. Lo de ayer me parece cualquier cosa menos un accidente. Me parece un acto deliberado de imprudencia, una forma deliberada de manejar en las carreteras, en las calles, una pendiente, sin tomar las previsiones del lugar, camión cargado, una pendiente, no se le deja, no se le deja la respuesta solamente al motor, a los frenos del vehículo. Se supone que la técnica de conducción de camiones establece cómo se maneja un vehículo cargado en una pendiente determinada, esa decisión por la cantidad de carga y también por las condiciones de la pendiente. Entonces, evidentemente que no estamos hablando de un accidente puro y simple. Nosotros, mientras tanto, esperamos que las autoridades, las del pasado, las del pasado pasado, las de antes del pasado pasado y las del presente, muy presente, le planteen a la República Dominicana una respuesta, una solución a este problema. Es que tiene que haberlo. Es que no puede seguir siendo que los sindicatos sean los que decidan. Es que no puede seguir siendo que este país le pertenezca a los camioneros. Es que no puede seguir siendo así. Es que se han robado decenas, miles de vidas valiosas. Yo mismo conozco familias que han quedado destruidas por accidentes en que se han visto involucrados miembros de su familia por imprudencias de camioneros. También los conductores de vehículos son imprudentes, pero los camioneros son a la décima potencia. Imprudentes y responsables hacen lo que les da la gana. No manejan el caril que les corresponde, le tiran los camiones encima de los otros vehículos, rebasan de manera imprudente. No hay conciencia. Y quizás si hoy comenzamos a hacer, si hoy comenzamos a hacer lo que se debe hacer de aquí a 25 años, porque estas son soluciones a largo plazo, de aquí a 25 años podamos tener carreteras un poco más seguras. Así como hay que comenzar en el día de hoy a ponerle coto a los motoristas, a ponerle coto a los conductores de guaguas de autobuses interurbanos, a ponerle un límite a toda esa gente ya que las consecuencias sean reales. No puede seguir la ley, no pueden seguir ciertos individuos saliéndose con la suya. No hacen tres meses un grupo de estudiantes murió atropellado en un minibus, atropellado porque un camión venía a altísima velocidad, pidió el control, impactó el minibus y perdieron la vida a un sinnúmero de estudiantes. Hace apenas meses, meses, que un camión se llevó una, un vehículo que transportaba peloteros en Semana Santa. por la imprudencia obviamente de una señora que iba en una Tucson 2018-2017, Robino, en la autopista del Este. Todos los días en la autopista de la arte hay accidentes que involucran a camioneros porque manejan a sobrevelocidad, porque conducen camiones sobrecargados. Si ustedes quieren saber lo que es, lo serio que es el tema de la conducción de vehículos pesados, busquense las historias. Hay un programa de camioneros en Australia que cuenta la historia de los camioneros y todo lo que estas personas, hay camioneros que viven con su familia en sus camiones. Le llaman The Road Trains. Son camiones enormes, con colas larguísimas, tres, cuatro, cinco, hasta seis colas. Como Australia es un país tan extenso y hay que llevar a lugares muy remotos un montón de cosas, pues los camiones tienen esa tarea. Y cómo en esos países como el caso de Australia la movilización de carga muy pesada implica una logística y una responsabilidad. Aquí no la vemos. Aquí no existe. Aquí los camioneros se endrogan, andan bajo los efectos de estupefacientes. Nadie lo verifica. Nadie le hace un doping. No todos, pero una gran cantidad de ellos andan drogados en la calle. en avenidas, carreteras, pasan por pueblos, etc. Entonces, lo que pasó ayer, cierro con la pregunta. ¿Cuál es la respuesta que las autoridades responsables que el Estado le va a dar a los ciudadanos que andan a expensas de cientos de peligros? ¿Cuál es la respuesta? En Colorado pasó un accidente hace unos años donde un joven cubano estaba conduciendo un camión. Tenía poco tiempo en Estados Unidos, hizo un curso de conducir camiones, no cumplió el ciclo, se dio el tema de que había necesidad de conductores, a él le dieron la responsabilidad de llevar una carga de madera a Denver, Colorado. La zona de Colorado y por donde está Denver es una zona montañosa muy peligrosa. Las carreteras por ahí están diseñadas con... El que conduce en esas carreteras la conoce bastante bien, si la conoce bastante bien, sabe los puntos donde hay mucho peligro. Hay una pendiente que es muy famosa, que tiene 28 millas de largo, bajando las montañas rocosas, llegando casi a la ciudad y, bueno, por ahí transitan muchos camiones. Los camioneros de poca experiencia, obviamente, no se les recomienda manejar por ahí. Los más experimentados saben cómo hacerlo. En esa pendiente, que es bien pronunciada y bastante larga, este camionero iba conduciendo 28 millas y, bueno, usando los frenos, sobrecalentó, perdió la oportunidad de tomar varias trampas de arena que están habilitadas para los casos donde los camiones se devoquen o pierden los frenos, etcétera, devocarse es que el freno de motor ya no cumpla su capacidad, que el disco de cloche se rompa o si la transmisión es automática pues no cumple con sus funciones y en esas trampas de arena los camiones se siembran, así es en China, es casi en todas partes del mundo, República Dominicana eso no existe en ningún lado y el joven que tuvo todas esas oportunidades que no colocó frenos de motor, que no, que utilizó los frenos, que llevaba una carga de 10 mil libras si no me equivoco de madera, provocó un accidente que le provocó la muerte valida la redundancia a un montón de personas, un accidente, explosión, él se salvó a duras penas y recibió una condena severísima, ciento y pico de años, luego la pena le fue reducida porque los accidentes pues pasan y esta persona la impericia sumado con el desconocimiento de la carretera, etc., hubo muchas razones para que a este pana se redujera la pena pero aún así va a tener que durar unos 15, 12 años preso, el asunto es ese, que hay responsabilidad y hay consecuencias, en República Dominicana no hay ni una cosa ni la otra y el día que este joven salga de la cárcel que tiene apenas 24, 25 años, no va a poder ponerle jamás la mano a un guía ni de una bicicleta, ni de una bicicleta, entonces por tanto en República Dominicana debemos de ponerle fin o de reducir al mínimo estas tragedias, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!